¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. No salgas de casa. No salgas de casa, dijo la abuela antes de salir. Nunca antes, ella me había dejado solo. Ese día fue una excepción, por lo que tuvo que salir muy apresurada en busca de una vaca que se había escapado del corral. Mi abuela vivía en una hermosa casa de campo, donde me gustaba pasar los fines de semana. Me encantaba cuando la abuela iba por mí. Recuerdo bien todos los momentos magníficos que pasé con la abuela en aquellos años, que no olvidaré jamás, ver el amanecer, desayunar con la abuela, echarles comida a los animales, y sobre todo, cuando la noche llegaba, escuchar las historias de la abuela para ir a dormir. Tenía en ese entonces unos ocho o nueve años de edad. A pesar de mi corta edad, recuerdo bien el día que la abuela dijo, no salgas de casa, cierra bien la puerta y no le abras a nadie. Eran aproximadamente las siete de la tarde, cuando salió en busca de la vaca al monte. En tanto, yo encendí la tele y empecé a ver dibujos animados. Me entretuve por largo rato, perdiendo así la noción del tiempo. Al ver que la noche había llegado, me preocupé por la abuela, que no llegaba aún. Recordé lo que me había dicho, no salgas de casa. Me asumé por una de las ventanas a ver si lograba ver algo, pero no. Lo que vi fue oscuridad. No había luna ni estrellas, por lo que la oscuridad era tan horrenda que no dejaba ver absolutamente nada. Algo de miedo se apoderaba de mí poco a poco. Caminaba de un lugar a otro sin control. Cuando de pronto, un ruido me sobresaltó. Algo o alguien arañaba la puerta. Quedé paralizado por completo. Me pregunté si debía aún abrir la puerta. Mi cuerpo temblaba como una hoja de papel. Renuente, me acerqué a la puerta con pasos lentos, tratando de convencerme a mí mismo de no tener miedo. Tocaron dos veces más y luego hubo un silencio absoluto. ¿Quién es? Pregunté con voz baja y no recibí respuesta alguna. Temeroso, abrí la puerta y, para mi sorpresa, no había nadie. Por algunos momentos me detuve observando hacia un punto fijo, hasta que la vista se acostumbró a la inmensa oscuridad. Y fue cuando pude ver unos ojos amarillos que me observaban muy detenidamente. El miedo me paralizó el cuerpo y mis cuerdas vocales, quedándome completamente mudo y petrificado. La respiración agitada de lo que me estaba acechando la pude sentir, aunque estaba muy distante. Entonces, recordé la historia de la noche anterior que la abuela me había relatado. Era sobre un perro salvaje que en las noches más oscuras hacía sus apariciones, asustando y devorando todo a su paso. Pensé que era solo una historia, como cualquier otra que ya me haya contado. Pero no. De pronto, lo vi acercarse muy lento, dejando verse por completo. Comprendí que se trataba del perro del que la abuela me contó. No era un perro cualquiera, sino una bestia de aspecto bastante desagradable. Sus colmillos eran largos, puntiagudos y de un tamaño descomunal. Tan rápido como pude, volví adentro, cerrando la puerta con total seguro. Corrí a mi habitación y me acosté tapando mi cuerpo por completo hasta la cabeza. No se escuchaba ni un solo ruido, al no ser mi propia respiración agitada y el latir de mi corazón que estaba acelerado a mil. Luego, un ruido estremecedor se hizo presente en las tejas del techo, dejándome congelado. Fue ahí donde el verdadero terror se apoderó de todo mi cuerpo. Lo único que en ese momento pude hacer fue llorar, en tanto la bestia caminaba en el techo de un lugar a otro. Ese ruido estremecedor logró que mi terror aumentara todavía más. Salí de la habitación y fui por el teléfono. Cuando estaba por llamar a mamá, olvidé por completo el número. Mis manos sudaban tanto que no pude evitar que el teléfono se me cayera, pegando contra el duro piso. Un gran grito de horror salió de mí al escuchar el ruido de cristales romperse. Desde mi posición en la sala de la casa, vi a la bestia cuando pasó de la cocina para el comedor. No tenía de otra que desobedecer a la abuela, por lo que tuve que salir de la casa y correr hacia el oscuro monte sin mirar atrás. Corrí y corrí hasta tropezar con algo en medio de la oscuridad. Al darme cuenta de lo que se trataba, la garganta se me cerró por completo, dejándome casi sin respirar. Frente a mí estaba la vaca de la abuela en un estado horrendo. Le faltaba gran parte del cuerpo y la cabeza estaba separada por completo del resto del cuerpo. Pensé lo peor en ese momento. No sabía si seguir corriendo o no. ¿Qué tal si más adelante estuviera la abuela en las mismas condiciones? Ya no sabía qué pensar. Estaba muy aterrado. El crujir de las hojas secas me pusieron nuevamente en alerta. Desorientado miré para todas partes. Algo se acercaba a gran velocidad. Seguí mi curso tan rápido como me lo permitieron mis piernas, hasta que volví a chocar con algo. Esta vez caí y me golpeé fuerte en la cabeza con una gran piedra. Para cuando me incorporé, ya estaba la luz del día. Así que me regresé todo adolorido a la casa de la abuela. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Policías por todos lados estaban buscándome. Mi mamá y mi papá estaban presentes. Ellos fueron los que llamaron a la policía. Al preguntar por la abuela, mamá lloró como una niña pequeña en tanto me abrazaba. A lo que me contestó. Ya tienes que superarlo. La abuela murió hace tres meses. No entendí en ese momento hasta que mi mamá me dijo que yo había escapado de la casa desde el día anterior y me buscaron por todo el pueblo. Nunca pensaron siquiera en la posibilidad que yo hubiera ido solo hasta la casa de la abuela, ya que el lugar está a kilómetros del pueblo. ¿Cómo llegaste hasta aquí, hijo mío? Preguntó mamá. A lo que yo le respondí. La abuela fue a buscarme y solo me dijo no salgas de casa. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla aportesterrornocturno.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.